En la plazoleta de alcance llevó a cabo la rueda de prensa por parte de los organismos de seguridad y los funcionarios de la administración municipal. Es de recalcar que se presentaron cero homicidios y lógicamente mucha asistencia por parte del público palmirano y de los turistas que visitaron la 44ta Fiesta Nacional de la Agricultura. Estoy muy complacida y muy contenta al ver culminar nuestra Fiesta Nacional de la Agricultura con un informe muy positivo, masivo a la participación en todas las actividades que se realizaron. Todos los días de feria tuvimos participación constante desde las 9 de la mañana hasta que terminaba la zona de conciertos. El ingreso también como los mismos 5 mil pesos donde la zona de conciertos estuvo controlada por una boletería, tuvimos un muy buen ingreso en esa zona. Los niños disfrutaron totalmente gratis, igual las personas mayores de los 60 años también. Entonces sí se vio muchísimo lo que es la inclusión. Felices. 67% en reducción de homicidios en el solo espacio de la feria, comparativamente con los otros años. Vamos en reducción de homicidios también en todo el año en el municipio. No tuvimos ningún delito que se haya perdido estadísticamente hablando. Se nos presentaron unos hurtos los cuales están ya en fiscalía denunciados, muy pocos, muy pocos. No tuvimos hurto a motos durante el tiempo de las ferias. Un apoyo incondicional que tuvimos de Policía Nacional, Ejército de Tránsito, porque todos estamos al unísono de nuestro liderazgo. A hablar y trabajar articuladamente. Y eso es lo que estamos haciendo. Porque estamos convencidos de que Palmira se lo merece y en Palmira se siente una nueva esperanza en materia de seguridad. Es de notar que se notó un balance muy positivo en la reducción de homicidios y del robo de motos. Quiero empezar felicitando a la ciudadanía del municipio de Palmira, porque tuvo un excelente comportamiento durante todo el tiempo de las ferias. Tuvimos unos excelentes comportamientos. Igualmente, la Policía Nacional logró varias operaciones. Logramos la captura de cinco personas por el delito de porte ilegal de armas. Casi 12 personas por la reventa de boletas hasta afueras del Coliseo de Ferias. Y exaltar y volver a mencionar el excelente comportamiento de la ciudadanía de Palmira. ¡Gracias!